¡Hey! ¿Qué pasa, tunantes? Ya estamos otra vez aquí en Conan Exiles y sí, otra partida he jugado, otro capítulo voy a grabar porque estoy muy viciado, lo digo porque venís con la misma camiseta y es que no sé si llevo ya 4 o 5 grabados seguidos, pero bueno, es que me apetecía seguir jugando y digo, ah pues venga, voy a grabar otro y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí porque vamos a ponernos en serio ya a fabricar cositas, por ejemplo, arquero, vamos a cogerlo derrillero, ah por cierto, antes de que se me olvide, tendríamos que hacernos ya también para coger carne el cuchillo, cuchillo de hierro y lo demás ya, ya lo tenemos todo, porque lo demás son refuerzos y tal y cual para reportar muro, en fin, y para fabricar, vale, ya tenemos el cuchillo de hierro y el cuchillo de su hierro vale, uno es para carne, el otro es para, uno es para coger carne, el otro es para coger piel no podemos usar los dos a la vez, como veis, bueno, me pasé por el campamento aquel, me maté a un par que por cierto venían súper equipados, que dije, madre mía, me acojoné un poco y todo y me dieron agua de fuego y tiras especiadas, y bueno, algunas cosas más, cabo de vera negra, en fin no sé, cosas que no, no sé para qué sirven, pero que ya, ya lo veremos eh, más cosas, vamos a ver hasta qué punto podemos, eh, aprendido de taxidermista esto yo creo que ahora mismo, es más de decoración que otra cosa aprendido de jalatero, campesino, ah, ya vamos a empezar a, con el tema de, de plantar cosas qué más cosas, combatiente, mazo de piedra, monumentario, martillo, tal, 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 tal guerrillero, dagas de piedra, claro, pero es que ahora mismo, herramientas de piedra, como que no, no podríamos probar la maza, a ver qué tal, porque con la skill, con la perk esa que tenemos, la maza puede estar bien la maza de hierro con bordes, y espada ancha de hierro, esta es a dos manos vamos a prenderla también esto que es, copes estío, esto que es, una espada en forma de oz, usada por la nobleza estiola producción de salud 17 15, 16, hombre, pues hace más daño, eh hace más daño el hacha que llevo, la verdad, lo que más daño hace ahora mismo es el hacha que llevo y de una sola mano, o sea que puedo llevar escudo, aunque no lo use, pero bueno, de vez en cuando vale, arquero, fabricante de cuerdas, pero arquero, ¿podría hacer algún arco ya? si, el arco de caza básico, fibras, cordeles y ramas, faltará una fibra, hacer cordeles y tal bueno, vamos a coger fibras, en todo caso madre mía, esto como crece, no paran de salir aquí vale, ahí, y esto lo bueno también es que nos da vallas y semillas, nos dan semillas un montón supongo que luego esto, claro, podemos plantarlo y sacarnos otros más no dan mucha fibra dan más vallas que otra cosa, las que más fibra dan son las a ver, que no va a venir aquel ya no les tengo miedo ninguno venga, ven para acá muchacho ra, 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 ra esquive y esperad que si nos hemos quedado sin esta mina vale, venga ya están chupados con este equipo vamos a darle a carne, por supuesto bueno, estos dan carne silvestre casi hubiera sido mejor la piel, la verdad a estos se, 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 se dan la misma dan la misma dan la misma pensaba que daban más, pero dan la misma que las otras no te vayas, así, así me gusta estos sí, porque estos sí que dan carne sabrosa vale, eso hay que ver lo que nos interesa coger de un animal y de otro por ejemplo de los cocodrilos nos interesa coger la piel y los huesos y demás y por ejemplo de las cabras estas, pues nos interesa coger la carne sabrosa obviamente aquí es que he metido de todo a ver, voy a hacer otra caja llevo madera no pero tengo aquí creo sí vamos a hacer otra caja eh, cordeles veinte cordeles veinte cordeles vamos a hacer otra caja porque ya nos falta sitio perdonad, pero es que estaba sediento ay, que fresquito y esto nos lo vamos a comer, ¿no? y así lo quito del inventario digo yo que será comestible bueno, ¿no? una carne sabrosa envuelta en piel de cocodrilo entrando en calor, regeneración oh, encima entramos en calor muy bien vamos a ver la cajita de marras no la está haciendo, ¿no? no la ha hecho, de hecho no, no sé por qué creo que le he dado, pero bueno, en fin no voy a discutírselo no voy a discutírselo no voy a discutírselo claro, por aquí no puedo ponerla por aquí tampoco bueno, yo creo que lo mejor es aquí en esta pared, ¿no? a ver voy a empezar por aquí así podré poner los máximos posibles a ver ahí vale, y aquí vamos a guardar, por ejemplo, esto por ejemplo, esto cabeza de gacela, por ejemplo esto también lo demás se puede estaquear allí vamos a dejar también la pica de piedra porque no sé para qué la llevo encima colmillos vallas no caben ya aquí vaya semillas sí el aloe los gusanillos creo que también los puedo dejar, ¿verdad? vale pues aquí entonces el cuerno, el cuerno, el cuerno que supongo que luego ya los usaremos para algo no sé para qué pero supongo que para algo a ver que quería sacar de aquí, la carne esta y esto y esto y de paso bueno, eso está todo asado ya así que vamos a meter esta ahí está que se vaya haciendo y aquí metemos la carne humana la carne humana la estoy guardando por el hecho de que se va pudiendo y luego vamos a necesitar carne putrefacta para el abono así que lo dejo aquí así que se vaya pudriendo y vamos teniendo carne putrefacta ahí un poco asquerosillo, ¿no? el tema, pero... vale 6 ya yo creo que con 6 y 2, 8 vale a ver que más tenemos por aquí que vamos a hacer el arco cierto, 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 cierto y vamos a hacer el arco que lo podemos hacer ya vamos a coger flechas y tengo por aquí flechas de silex, flechas de hierro o el de las 2 y vamos a gastarlas el escudo de madera fuera no sé para qué lo guardo igual que... bueno, la toga y eso lo voy a guardar por si... de hecho el escudo también por si me matasen para... poder recuperar mis objetos igual me tengo que equipar no, como que no hay suficiente espacio ah, vale estaba aquí el escudo vale pues... vamos a ponernos aquí esto supongo que esto se carga así vale dispara a un enemigo a ver... pues mira, aquel... aquel colega... uy no le doy o qué? habrá que estar más cerca toma toma vale, y ahora... vamos a matarlo de la manera tradicional guau, que bocao me ha dado guau moriste no, este... piel este piel le da un montón además mira la gácela mira cómo corre mira que ya... no sé qué les ha pasado se ve que me he puesto ya a pegarle ya está toda la sidrita por ahí madre mía estamos en un sitio genial eh qué queréis que os diga ya hemos venido a un sitio genial bueno... eh... vener a los dioses llevo a un enemigo a la rueda del dolor duerme en una cama duerme en una cama duerme en una cama creo que había un esto para hacer camas ¿verdad? vamos a desbloquear... vamos a desbloquear... y esto... que se crea aquí directamente... cama... cama doble... madera trabajada... y la madera trabajada donde se consigue... una mesa de carpintero o algo... creo que la había ¿no? de hecho... igual es la mesa de trabajo de artesano... mesa... no... a ver... religión... ay... una cosa que se me olvidó... es verdad... que lo he leído por ahí... eh... que los... aquel que había allí... el monje aquel... o el... tipo aquel... el... el caníbal ese... nos enseñaba una religión... y es gratis... eso lo tenía que haber cogido... pero bueno... ya volveré... no os preocupéis... no estamos tan lejos... eh... yo lo que busco es... eh... carpintero a lo mejor... banco de carpintero... banco de carpintería... esto será ¿no? madera trabajada... correcto... esto es... esto es... el bar... banco de carpintero... 400 de madera... 150 de piedra... toma ya... ala... venga... pues nada... vamos a coger madera... voy a dejar aquí la piel del... del amiguete... vamos a coger madera... pues piedra tengo un montón... eh... mmm... no... tengo que poner el hacha... ahora lo cogeremos más... con este hacha... eh... verdad... que si lo llevas equipada... no... te deja cambiártela... cierto... ahora con este hacha... deberíamos coger... bastante más madera... bueno... vamos a llenar el odre... creo que más o menos... el doble se coge... que pedía... hemos dicho... 400 de madera... 400... 400 de madera... para hacer un banco... o sea... ni la casa me ha gastado tanto... es que ni la... ni la casa me ha gastado tanta madera... oye... no sé yo... las medidas de... de los creadores del juego... cómo funcionan... 246... bueno... pues ya que tal... vamos a hacer una pequeña... excursión por ahí... por el cauce del río... vamos cogiendo madera... y a ver que nos encontramos... más adelante... a ver si encuentro... sí... ahí dentro creo que era... hay un... un cucudrulo enorme... supongo que será un boss... supongo que será un boss... podemos probar... pegarle un flechazo... a ver qué pasa... igual nos come... patatas... pero bueno... estamos al lado de casa... tampoco... sería... muy grave... ¿no? que nos mataran... pero... no creo que lo mate... a estas alturas... mira... otro cucudrulo por ahí... 356... bueno... se coge rápido... con esto del x2... de... recursos... ya lo tenemos... las 400... vamos a darle a este... y a Isiderita... y de todo... vale... ehhh... no... ahí sí... madre mía... si es que tenemos... siderita... aquí por todos los lados... y free... free siderita... free... free and cheap... pues bueno... nunca vamos a decir que no... a un poquito de siderita buena... uuuh... que viene... o sea... cuando digo que es enorme... digo que es enorme... eh... y es como blanquecino... ¿verdad? o sea... yo creo que eso me come... de... de dos... de dos bocados... yo creo que me come... de dos bocados... podemos probar... uuuh... es que es muy grande... es que es muy grande... también es muy lento... la verdad... pero... yo creo que de dos bocados... me come... bueno... no pega tanto... uuuh... no pega tanto... vaya si pega... vaya si pega... vaya si pega... o sea... me ha... me ha... me ha sacado... hasta ligadillo... por la boca... el tío... madre mía... primera muerte... primera muerte del juego... bueno... me lo he buscado yo... la verdad... la verdad... la verdad es que me lo he buscado... bueno... así podemos... ver un poquito... a nuestra amiga... en ropa interior... no está... mal... wow... jajaja... la verdad... o sea... así está sin desnudos... el juego... se puede... puede ser desnudo completamente... pero claro... yo no... no lo he puesto con desnudos... por razones obvias... puede... haber gente... mira... madre mía... me ha dejado ahí... espachurra... lárgate... anda... lárgate... sí... 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 lárgate... 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 mmm... esto también... esto... 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 no... esto aquí... y esto aquí... y esto aquí... y esto aquí... la que me ha dado... el tío... jajaja... Bueno, vamos a eliminar las pruebas del delito. No, con el hacha, que si no... La desmembraré y no quiero brazos y esas cosas. Es curioso, me despedazo a mí mismo. Mi cadáver. ¡Epa! ¡Epa! Ah, claro. Digo, quiero cortar el árbol. ¿Por qué haces eso? Claro, porque le doy con el hacha de pegar. No, le cortar árboles. Bueno, pues ya hemos visto que nos ha matado un bocado. El primero lo ha aguantado, me ha parecido a mí. Pero el segundo me ha bajado toda la vida de golpe. Así que, de momento, va a ser que el cucudrulu papá... No... No. A ver, vamos a tirar algo de piedra para no llevar tanto peso. Vamos a dar una vuelta por aquí, a ver qué encontramos. Lo bueno también de vivir en el río es que nos podemos mover con bastante facilidad... Por las zonas. Porque por el río ya veis que te puedes mover bastante bien. ¡Oh! Araña, 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 araña. Mi primera araña. Porque ya he visto... ¡Uy, guau! Me ha dado... Porque ya he visto anteriormente, pero... ¿Y esto qué será mejor? ¿Con el este? Quitina. Quitina. Ah, vale, pues quitina. Sí, claro, estos llevan quitina. En vez de... De piel nos dan quitina, que es su... Su piel, claro. Su caparazón, el de quitina. El rendimiento aquí bajó un poco bastante. Vamos a acercarnos a ver qué es eso, porque tiene que ser una especie de caverna. O algo así. Tiene pinta de entrada de algún sitio, ¿verdad? Espérate que nos rodean. Bueno, no son muy difíciles. Lo malo es que igual envenenan. Bueno, en un momento no me han envenenado ni nada. Un montón de quitina, te la araña y llevas exceso de peso. Claro, estoy cogiendo tantas cosas que... A ver, ¿podemos tirar algo? Quitina, es que guau, quitina lleva un montón y pesa... Guau, es que pesa un huevo. Pesa un huevo. Pesa un huevo. Llevo de todo. De la carne humana, ¿no? De la carne humana... Cinco... Esto no puedo tirar, la verdad. No sé, ¿qué más? TBC... Es que la madera no, obviamente la madera no. Piel de reptil... Me sobran cinco kilos. Así que no... No quiero tirar nada. Ya que hemos subido un nivel... Vamos a ponernos en carga. Y ahora podemos andar ya... Sí, perfecto. Ya que estamos aquí vamos a sumarnos, aunque... Ah, mira, un diario de estos. Ahora has aprendido emoticono desconocido. A las de estas palabras con el rival de sentimiento que pueden ser las últimas. Unas criaturas de pesadilla surgieron de la cueva de las proximidades y nos atacaron a mí y a mi compañero entre chillidos. Braga contuvo la primera oleada, pero lo hemos pagado con el robo de nuestras balizas provisionales de comida. A Braga y a mí nos han unido tanto a este viaje que incluso una ligera pérdida de peso da lugar a toda una conversación. Me lanzó una mirada y supe que quería que me quedara y vigilar el campamento mientras él descendía a la cueva y recuperara nuestros víveres. Así que aquí me hallo, agazapado y esperando el nervioso su regreso. Me fijamente su regreso. Nota. Parece ser que lo que realmente quería era que le siguiera la cueva y lo ayudara. Ahora tengo un dolor de cabeza del tortazo que me ha dado. Oye, el lore está bastante curioso. Supongo que aquí habrá arañas. O nada del tejedor. Esto es una cueva de arañas. Tal cual, está claro. No nos quedaremos pegados aquí, ¿no? ¿Aquí habrá algún bos o algo? Un poco de miedo de entrar, ¿eh? Ahí veo luz. O sea que parece que algo hay. Aquí no empezarán a salir arañas de por todos los lados. Como vea, mal rollo, cojo y me voy, ¿eh? Uy, esto tiene pinta de dungeon. Y encima nos salen arañas. Pequeñas. Ahora de repente me sale el arañón del 15. Y me come. Super épico este juego, en serio. Es super épico, joder. De cierta manera... De cierta manera... De hoy a por ahí pasito, no. De cierta manera me recuerda mucho a World of Warcraft. Obviamente los gráficos son muy distintos. Y el juego en sí también. Pero... Pero no sé. Me recuerda mucho a World of Warcraft. Cuando... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boss, 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 boss. Seguro, vamos. Tu sala de boss. Pero seguro. Y encima... O sea... Te tienes que tirar. Y luego a saber por dónde sales. O sea, es que seguro que te tiras allá abajo y te sale el arañote caliente. Encima me dice que estoy caliente. Estoy seguro que te tiras allá abajo y te sale el arañote. Vamos, me juego. Y ahí arriba puedo trepar. No habrá algo por aquí. Un cofre o algo. Ha sido oculto. No. No parece haber nada. Más que esa sala. Porque no parece que haya otra... Otro camino, vamos. Y estas cosas... Ah, dante la araña. No sé para qué he cogido una piedra. Fuera piedras. Esto, dante la araña. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Que no me voy a meter ahí... No. Ni por asomo, vamos. Me meto yo ahí. Si el cucudurro ese de fuera me ha dado lo que me ha dado, imaginaos lo que tiene que haber ahí. O sea, ahí tiene que haber un arañón. Pero... Pero grande. Ah, qué susto me ha dado que son estos que se te aparecen ahí. Los espectros estos. Pues nada, vámonos para casa. Porque de noche tampoco es plan de... De ponerse aquí y hacer peripecias, eh. Qué miedo da, eh. Qué miedo da la noche. La noche me confunde. Bueno, no estaremos muy lejos, ¿no? Porque tampoco hemos sido tan lejísimos. La ambientación está genial. O sea... Es un juego muy atrapante, la verdad. Supongo que desde aquí ya veremos nuestra casa... Sí, está allí. Está aquella, ¿no? Sí. Porque no se... No se ve la antorcha desde... ¿Será por la distancia? ¿O será que se han apagado ya? Pues es mi casa, ¿no? ¿O no? No, es una piedra... Ah, mi casa está allí. No, pues no se ve la antorcha desde lejos. No sé si es que se ha apagado ahora. Ahora, ahora, ahora. Que no se dibujaba desde tan lejos. Claro, claro, claro. Pues queda chulo. Yo pensaba que se vería desde más lejos. Cucudrulu. Pensaba que se vería desde más lejos. A ver qué tal se ve en la noche en la casa. Bueno, mucho mejor. Por lo menos ahora hay luz. Por lo menos ahora hay luz. Bueno, vamos a ver, aprovechando que es de noche, vamos a ver qué tenemos por aquí. Qué podemos aprender. Objetos de metal y de calidad. Molde para moneda, moneda de plata, moneda de oro. Bueno. Supongo que será para luego comprar cosas con ellas. Obviamente, ¿no? Si le hacen moneda, ¿para qué va a ser, no? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. De construcción, de decoración. Polvo alquímico. Ciencia de los antiguos. Hay aquí cada cosa. Braseros. Esto es de decoración. De momento en la decoración no me voy a centrar. Caldero para el fuego. Esto es para hacer pócimas y cosas así, parece ser. Molino. Pensaba... Esto supongo que será para... Obviamente para moler. Obviamente. Coste 4. Tenemos 12 disponibles. Pescador, fogata. Ah, conservas, conservas. Esto, esto, esto. Esto interesa. Hojalatero. Atrapa esclavos. También tendríamos que empezar a ponernos con el tema de los esclavos. Coste 3. El dolor. Inferior. Nos da todo esto. Bueno, ahora voy a aprender esto. Hay que aprenderlo sí o sí. Así que... Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Estadura de fibra. Lo primero, lo primero. El secador. Madera trabajada, vale. Para lo que necesitaba. Es verdad. El banco de... El banco este de carpintero. Por eso he ido a por la madera. Cierto, cierto, cierto. Banco de carpintero. 150 de piedra. Ahí está. Vamos a ir dejando por aquí alguna cosita como la telaraña. La quitina. La vamos a dejar aquí. La sidrita en el horno. Se va haciendo, ¿no? Madre mía, 255. Tenemos por aquí. Esto por aquí. Y... Los colmillos por allá. Y el banco. Esto es un pedazo, ¿eh? Aquí en la esquina creo yo, ¿no? Será lo mejor. Aquí en la esquina será lo mejor. Bueno, bien puesto. Está bien. Vale. Madera trabajada. Diez de madera necesitamos para cada una de madera trabajada. También podemos hacer flechas de hierro. Vale. Ahora necesitamos madera trabajada para varias cosas. Una era la cama. Que necesita cuatro. Cama doble, no. Vamos a hacer una cama normal y corriente. Cama astigia. Cama astigia. Cama plegable. Ah, pues para la cama normal y corriente no hace falta... Es que no tenemos mucho sitio para poner... Hombre, también podemos hacernos otra nueva sección. Que sea el dormitorio, ¿no? Que podría ir aquí atrás perfectamente. Podemos poner aquí, aprovechar este terreno. Y luego, por aquí ya poner más cosas. Yo creo que sí, ¿no? Y así aquí podemos ponernos bancos, quitar esta pared de aquí. Hacer una puerta. Sí, lo voy a hacer. Y poner ahí un dormitorio. A ver... Vamos a ver. Dame piedra. Dame madera. Madera no tengo mucha otra vez. Ahora hemos gastado todo lo que hemos cogido. Ahora cogeré más. Vamos a hacer... Vamos a hacer... De estos... Un momento, siete. Pues venga, siete. ¿Qué me falta? Piedra. ¿En serio? Si tengo aquí... Cienes y cienes. Venga, siete más. No sé si he hecho muchos. Pero bueno, lo que voy a hacer va a ser... Sí, crear un dormitorio aquí. Vale, yo creo que... Hombre, así de grande estaría bien. ¿Cuántas quedan por hacer? Ya está, ¿no? Sí, así tenemos paso por aquí también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Paredes. Pues nada, ahora hacemos paredes. Pero me parece que no me va a llegar la madera, ¿no? No. Y de hecho la piedra tampoco. ¿Cómo vamos a morir el tiempo? Bueno, nos queda tiempo. No sé si tenemos más piedra por aquí. Sí, algo más. Pero madera sí que seguro que no. No. ¿Qué es lo otro que nos pedía madera de esta? Esto. Ocho de madera trabajada. Vale, no se hace falta madera. Vamos a por madera. Y piedra también, de hecho. Bueno, piedra no tanta, pero no viene mal. Que se gasta un montón de cosas con... Bueno, yo... Me habéis dicho que lo bajara de... La cantidad que se necesita para el crafting a la mitad, pero... Yo lo prefiero así. A mí me gusta mucho farmear. Yo prefiero... Soy un chino farmer, ya sabéis. Yo prefiero ir farmeando. Ahora estoy grabando mucho, pero... Pero luego más adelante... Esta no se puede, ¿no? No. Pero luego más adelante... Los farmeos obviamente no los voy a grabar todos. Aquí él se va. No quiere saber nada de mí. Dices, está loco. Ah, pues no. Viene, viene, viene. Que te mueras ya. Hombre, ya. Vale. Estoy a punto de... De estar lleno, lleno. ¿Cuánto llevo de madera? Pues es que no llevo apenas. 124 solo. Este es el hacha de hierro, ¿no? Sí, ha hecho el ha hierro. Y lo de la purga... Parece que vaya avanzando. A mí me dijeron que estaba bugueado. Pero... Y que la purga no llegaba nunca. Pero yo no lo sé. Porque hace poco hicieron una actualización del juego. La verdad es que no leí. No leí lo que arreglaron. Pero puede ser, puede ser que... Que hayan arreglado lo de la purga, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. No sea que se nos plante ahí de repente la purga. Que no sé lo que es eso. No tengo ni idea. Pero suena... A te vamos a partir el orto. ¿No? Suena algo así, ¿no? A te vamos a partir el orto. Voy cargadito. Voy cargadito. ¿No puedo tirar algo? Las semillas están mismo. Tampoco. ¿Sigo cargadito? Un poco de piedra, va. Vale. Vamos a hacer... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver. De primera le voy a poner un par de ventanas. Ay, perdón. Típico picor de oído. De primera le voy a poner un par de ventanas. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y siete paredes. Un par de ventanas. Un desto de puerta. Y luego el techo. Claro, tendría que quitar este. Bueno, de momento lo voy a dejar. Luego ya veremos cómo lo arreglo. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Me cago... Chis en la mar. Valtaría uno. Vale. Esto es por aquí. Vale. Vale. Y esto por aquí. No voy a poner puerta, pero por lo menos lo voy a poner. Aunque aquí esto queda un poco mal. Pero bueno. La verdad es que queda un poco mal, ¿eh? Queda ahí con... Claro. Como las dos partes son... Bueno, da igual. Lo dejamos así. ¿Qué más da? Y ahora techos. A ver. Claro, esto habría que quitarlo. No sé si recuperamos algo o no. Creo que no estoy recuperando nada. ¿Qué puedo hacer de estos? Me faltará fibra, seguro. Tantos no. Diez... Quizás son muchos. Vamos a empezar por ahí. Bueno, habría que poner uno allí. Si puedo. Que no me deja. Que no me deja. No. A ver, vamos por fuera. Que si no... Esto es un lío ponerlo. Si no... Vamos a poner el de fuera. Ahí está. ¿Está bien puesto? No. Me queda chis en la mar, oye. Es que no lo pone bien. Lo pone hacia abajo. Ah, no. Ese sí está bien. Este es el que lo ha puesto mal. No. No quería yo eso. Bueno. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Maldita sea, oye. Ahí. Aquí no hay muro. No me deja, claro. Vamos a poner estos. Este ahí. Este ahí. Este no. Este ahí. Y este ahí. Y mira, justo. Faltaría este de aquí, pero tenemos que hacer un murito más. Un murito más. ¿Cómo vamos el tiempo? Bueno, ya nos hemos pasado. Ya os lo digo, que yo con esto me atrapo. Y es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pues nada. Voy a acabar esto. Que no, ya veis. Tampoco es mucho. Luego poner un poquito de techo por dentro. Y ya está. Las esquinas y tal. Y nada. A seguir. Estoy muy viciado. Estoy muy viciado. Yo voy a seguir un ratito sin grabar. Voy a acabar esto. Y voy a ver qué tal. Y ya el próximo día. Porque ya me parece exagerado. Seguir grabando hoy. Total para lo que estamos haciendo. Pero el próximo capítulo vamos a ir a explorar ya en serio. Ya nos pondremos en serio a explorar. Y lo más seguro es que nos volvamos a donde estamos para coger la... Esto de... La religión. Y así nos lo quitamos de encima. No lo sé, ya veremos. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por ver el video.